¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? En el video de hoy les mostraremos cómo completar todas las misiones de Juego de las Islas, parte 2. Recuerden que la parte 1 ya la subimos y estará apareciendo en una tarjeta en la parte superior derecha y en la descripción. Y si nos ves desde nuestro TikTok, anímate a ir a nuestro canal de YouTube. El enlace lo encuentras en nuestro perfil. Y ahora sí, sin más, ¡vamos con el video! Como primera misión, vamos a recuperar Salud o Escudo en 2 contra 2 de fitness. Para esta misión lo primero que vamos a hacer es entrar en el modo de juego de 2 contra 2 desde el menú principal. Mucha atención ya que este modo es bastante, digamoslo, tryhard, por lo que será muy complicado hacer estas misiones, si no sueles jugar mucho, claro. Bueno, volviendo a la misión, simplemente usaremos cualquier ítem de curación para recuperar ya sea Salud o Escudo. Depende del loot que escojamos en un inicio, pero por lo general nos darán al menos un ítem de curación. Para completar la misión, necesitaremos recuperar un total de 750 puntos de Salud o Escudo. Como segunda misión, vamos a ayudar a un compañero a hacer eliminaciones en 2 contra 2 de fitness. Vamos a estar haciendo eliminaciones de manera casi automática en este modo, por lo que lo único que tendremos que hacer es nada más que rezar por tener un buen compañero o que sean muy mancos los contrincantes. Al final tendremos que hacer un total de 30 eliminaciones para completar esta misión. Como tercera y última misión, vamos a infligir daño desde arriba en 2 contra 2 de fitness. Para hacer esta misión, vamos a hacer daño con cualquier arma, con la pequeña diferencia de que tendrá que ser desde una altura mayor al enemigo. Esto se consigue si antes de disparar saltamos o si tomamos altura desde una estructura y disparamos. En total tendremos que infligir 2500 puntos de daño para completar esta misión. Al completar esta misión y las anteriores, estaremos desbloqueando el papel tapiz. Y bueno amigos, con esto estaremos llegando al final del video. Como siempre, no te vayas sin antes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de cuando subimos un nuevo video. Síguenos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y en la descripción. Y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!